Invítame una noche a un café y conversamos Para que veas lo bien que tú y yo la pasamos Después de unos besitos en la noche oscura Si estoy alucinando volviéndome loco Eso no importa ahora prefiero perderme en tus lunares Y en tu boca que es dulzura Pero el amor es así Pasa y tú no lo ves Y hay imprevisto que envuelve y te atrapa en un brazo tan fuerte Y no te deja ver Más allá de la verdad Más allá de la razón Por eso no me he dado cuenta del momento En que usted mi corazón playó Esa noche yo fui feliz Entre sábanas y sudor En el momento exacto tu piel y la mía Hicieron el índice para estar los dos Recuerdo cuando te besé Con miedo y por primera vez Es que ese amor revive como el ave fén Y cuando estoy contigo yo vuelvo a nacer Y si tú crees que no es real Te lo demuestro de una vez Organizamos bote y la luna de miel Serán Paris frente a la torre Eiffel La 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 Más allá de la verdad Más allá de la razón Por eso no me he dado cuenta del momento En que usted mi corazón fue yo Poder entrar en tu mirada Vivir en ti que no seamos dos Déjame entrar en tu linda mirada Porque tu amor me vuelve y me atrapa Poder entrar en tu mirada Vivir en ti que no seamos dos Porque yo quiero que tú me quieras Comenzamos en París, terminamos en Cartagena Poder entrar en tu mirada Vivir en ti que no seamos dos Amame, tócame, siénteme, mírame Hoy quiero tenerte Y ya tú sabes ¡Talancá! ¡Talancá, boy! La, 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 la La, 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 la Pero el amor es así Pasa y tú no lo ves Y el imprevisto te envuelve y te atrapa No te deja ver No te deja ver